El informe de los últimos ingresos en el hospital Escuela con la cobertura de Edwin Núñez. Comenzamos a las 7 de la noche. Ingresó Michael Rubén Cáceres Salgado, quien sufrió golpes y fracturas al perder el control de su motocicleta y accidentarse en el desvío del Molino Valle de Ángeles en Francisco Morazán. A las 8 llegó José Antonio Molina, quien se despidió de su familia ya que iba de mojado a Estados Unidos y esto lo hacía en estado de ebriedad. Pero se cayó de las gradas del bus cuando se subía, por lo que fue trasladado con sus maletas al hospital. ¡Qué mensaje tan claro que no debe de emigrar! A las 9 de la noche ingresó Junior Medina. Salió con golpes al accidentarse en su motocicleta cuando un vehículo le quitó el derecho de vía en la colonia Cerro Grande de Comayagüela. A las 10 llegó Olvin Omar Díaz Caballero, quien rodó de unas gradas al intentar aparentemente levantar una pachita de guaro que se le había caído. A las 11 de la noche ingresó Robin Pérez, se fracturó su mano al volcarse en su motocicleta, al darse vuelta en su motocicleta en Azacualpa, Raitoca, Francisco Morazán. A la 1 de la madrugada ingresó Nelson Flores y Gabriela. Ellos salieron con golpes y fracturas al perder también el control de su moto en el sector de El Zamorano. A las 3 de la madrugada ingresó Sandra Marina Figueroa, salió con golpes en su cabeza al accidentarse con su hijo en su motocicleta, ya que el casco era de mala calidad, por lo que fue trasladado por sus familiares al hospital escuela. Son los últimos ingresos en el principal centro asistencial de nuestro país gracias a la cobertura de Edwin Núñez.